Estábamos haciendo una escena en calzones, pues, pero ella desnuda y todo, en el baño, ¿no? Bañándonos y entonces... Nunca besaba solo a este... Jorge Rivero. Y no sé por qué nos empezamos a besar y a mí, pues, por naturaleza... Joven... ¡Pum! No es cierto. Se pone aquel monstruo. ¡Ah! Y de repente dice, corte. Y yo, ¿qué tal? Y ya tapándote así. Y me dice, no chingues, flaco, estamos trabajando. Le digo, yo lo sé, Sasha. Pero ahora explícaselo a este güey.